Claro, yo creo que estamos en un municipio que así lo permite, que trabajemos todos en unidad. Creo que el tiempo político ya pasó y es momento de trabajar todos juntos. Y como dice nuestro slogan de esta próxima administración, Podemos Más, y que traemos esa energía, esas ganas para construir un Lerma más próspero y sobre todo que también que nuestras niñas y nuestros niños se sientan muy cómodos siguiendo su forma de vida aquí en nuestro municipio de Lerma. Presidente, leí en tu mensaje, escuché en tu mensaje un cambio, le estás dando mucho énfasis al aspecto humano de tu administración, de lo que va a ser tu administración. Claro, acabamos de pasar por una contingencia muy complicada, donde muchos perdimos familiares, amigos, vecinos, y que el día de hoy estamos para iniciar una nueva etapa con miras, con mucho entusiasmo, con muchos valores familiares, pero sobre todo también ahí influye también mucho la cultura, el deporte, obviamente también la obra pública, los espacios recreativos que requiere nuestro municipio y que estos meses nos han servido para reflexionar, para proyectar todas las obras que vamos a hacer, pero sobre todo también esos espacios que tengan las mujeres, los hombres, niños y niñas del municipio de Lerma para su recreación y para volvernos a levantar, porque esta contingencia fue muy complicada. Presidente, ¿cuándo conoceremos a tus principales colaboradores? Seguramente el primer día del mes de enero del 2022, en esos momentos la realidad es que he estado analizando todos estos meses quienes van a ser parte fundamental de mi equipo, en mi discurso lo dije, en Lerma es un municipio con apertura, pero sobre todo honor, a quien honor merece, a las personas que trabajan, a los que de verdad quieren crecer, y que en Lerma tenemos muchos jóvenes, hombres y mujeres, y de todas las edades, que de verdad me mostraron su gran apoyo, pero sobre todo ese gran trabajo, esas ganas que tienen de crecer, de salir adelante, y que en Lerma necesitamos esa mentalidad, de mucho empuje, de que podemos más. Ya estamos viendo que los jóvenes van a tener un espacio muy importante. Yo creo que tanto jóvenes como personas con experiencia formarán parte de la administración, pero sobre todo que tengan esa gran disposición de servir, de ayudar a la gente, siempre darle una buena sonrisa, un buen trato, las personas que vienen a veces a las oficinas de un ayuntamiento también que se lleven, esa buena calidad humana, que también es la que requerimos aquí en Lerma, que se ha dado, pero sobre todo que vamos a impulsarla mucho más todavía.